buenos días hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador safari en ipad pro 2021 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego de aquí abrimos la pestaña safari está aquí y ahora más abajo pulsamos borrar historial y datos de sitios web pulsamos borrar y ya está los datos ya están eliminados muchas gracias por ver el vídeo te invito a dar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego y